483 paquetes rectangulares ocultos en la estructura de dos contenedores con un peso de 173 kilos de clorohidrato de cocaína fueron hallados al interior de la sociedad portuaria por parte de la Policía Nacional con su especialidad de antinarcóticos. En el contenedor que iba a partir desde el puerto de Buenaventura tenía como destino Canadá. Estamos por establecer su calidad o el porcentaje de pureza pero las indicaciones que nos dan las primeras pruebas de campo nos indican que estamos hablando de un 96 a un 98% de pureza. Estamos haciendo las revisiones pero creemos que supera más del millón 200 mil dólares en destino. Estamos afectando todas las bandas narcotraficantes, todas estas bandas emergentes que realizan estas actividades de exportaciones ilegal y por ende haciendo quedar más mal a nuestro país. El uniformado contó la forma en que este alcaloide está oculto por parte de los delincuentes al interior del contenedor para intentar evitar que este sea detectado por las autoridades. El año anterior ya se había logrado incautaciones importantes con esta misma modalidad de caleta. Simplemente colocan estas plaquetas, la droga, de esta forma y posterior le colocan en su recubierto con otra lámina con un color similar al del contenedor, suciedad, grasa, que lo hace a veces difícil de detectar pero gracias a la pericia, gracias al liderazgo, gracias a todo este buen trabajo y la capacitación que tienen nuestros policiales fue detectada. Gracias. 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 Gracias.